El periódico está aquí en Burriana haciendo entrevistas a todos los candidatos a ser alcaldes de la localidad para conocer un poco las propuestas políticas, las propuestas para mejorar la ciudad. Tenemos con nosotros a Juan Canos, que él es el candidato de Vox para la alcaldía de Burriana, un partido que se presenta por primera vez aquí. Juan Canos, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, como es la primera vez que se presenta Vox, si quiere contarnos a qué se dedica, su trayectoria, su vinculación con Burriana para que los electores le conozcan. Bueno, yo soy de Burriana, nací aquí en Burriana, llevo toda la vida viviendo aquí, salvo de la época que estuve estudiando, porque estuve estudiando en Madrid, soy ingeniero técnico aeronáutico y estoy metido en el sector de la construcción desde el año 94, 95, sobre todo en edificación industrial, en estudio de obras, de proyectos, contratación de obras, siempre me he estado dedicando a este tema. ¿Y por qué decide presentarse al alcalde? Pues porque viendo cómo han ido las cosas los últimos años y viendo también la mala gestión que entendemos que se están haciendo de los recursos de Burriana, la poca implicación que tiene el ayuntamiento, parece que solo sirve para exprimir a la gente y tal, pues llega un momento en que dices, bueno, esto hay que intentar hacer algo. Me surgió la oportunidad, me lo ofrecieron, me lo estuve pensando y al final dije que sí, yo creo que puede ser un proyecto bonito y nosotros tenemos la intención de gestionar mejor todo lo público y de trabajar para los intereses de los burrienses. Antes de hablar del proyecto político de Bosque, vamos a hablar de ello, me gustaría que hiciera un balance de las elecciones generales y autonómicas, los resultados que obtuvo su partido. Bueno, partiendo de cero han sido muy buenos, entonces en Burriana hemos tenido un 14 en las generales un poco más, en las autonómicas un poco menos, pero hemos superado la media que ha sacado Vox a nivel nacional. Que si son extrapolables a las elecciones municipales, no creo. Es un buen indicador, pero no entiendo que sea un resultado extrapolable. Aquí partimos de cero y nosotros vamos a ganar y nos vamos a dejar la piel en eso. Muy bien, y partiendo de cero, ¿cuál es el proyecto político de Vox aquí en Burriana? Si tuviéramos que resumir en dos minutos las principales líneas, ¿son las que más destacaría usted? Pues nosotros apostamos por la transparencia, la transparencia en cuanto a tema de patrimonio de todos los cargos electos, que se publiquen cuando entramos y cuando salimos, que vean y que el pueblo sepa que por lo menos Vox lo que nos va a hacer es intentar sacar rédito particular o personal si entra a formar parte del ayuntamiento. Queremos también que haya una oficina de atención prioritaria a todos los burrianenses, a los emprendedores, que se les facilite que el ayuntamiento no sea un obstáculo, sino que sea un dinamizador de la economía local. Nos gustaría crear, y además viene también en el programa nacional de Vox crear una consejería, en este caso una concejalía de familia, en la que se defiendan todos los derechos de las familias en situación legal, de todos los dependientes, de nuestros mayores, y en ese sentido ver al ayuntamiento qué puede hacer por ellos, si se les puede aplicar algún tipo de bonificación o de reducción de impuestos. También nos gustaría, pues, en tema de medio ambiente, por ejemplo, hay situaciones en Burguena que no se entienden, aunque no sean competencias directas del ayuntamiento, pero es que el ayuntamiento tampoco se preocupa de, por lo menos ahora nunca se ha preocupado de gestionar a nuestro entender correctamente. Por ejemplo, está todo el tema del cauce del río, que es un hilo de plagas, de ratas, y no, es que es la Confederación Hidrocráfica. Sí, pero tú puedes conveniar con la Confederación Hidrocráfica un tipo de actuación. Se tiene que reforzar y mantener todas las acciones que se hagan en el pueblo de la Madre de Déu. Hay un montón de cosas. Estamos tocando los mismos bloques temáticos con todos los candidatos para que haya igualdad y vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, ha hablado usted de los impuestos. ¿Cuál es la propuesta en materia fiscal de Vox a nivel municipal? A nivel municipal, como decía, y partiendo de lo que sería la Consejería de Familia, pues a familias numerosas, a familias que estén en una situación económica complicada, a nuestros mayores, a los dependientes, pues se pueden llegar a plantear hasta reducciones del 90% en el IBI y en todo el tema de impuestos municipales intentar ayudar a la gente. No estamos aquí para sacarle el dinero a los ciudadanos. Pensamos, y eso pensamos también a nivel nacional, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, porque es el que va a generar. Después, con el gasto, va a incentivar el comercio local, va a incentivar un montón de cosas. Si la gente no tiene dinero en la mano, no puede hacer y que se lo quede el ayuntamiento, pues en la medida posible no. Nosotros estamos para gestionar el ayuntamiento, no para exprimir al ciudadano. Bueno, estamos aquí haciendo la entrevista en el PLA, en pleno centro de Burriana, y una de las demandas históricas es abordar el tema de la peatonalización o la urbanización del centro, cómo se podría articular. No sé, ¿qué propuesta tiene Vox al respecto? Mire, nosotros, hasta que no entremos dentro del ayuntamiento, obviamente no vamos a saber qué disposición de fondos hay. Obviamente sería muy bonito que el centro estuviese todo peatonalizado, pero primero lo que hay que saber, es cuánto cuesta y dónde va a salir el dinero. Lo que se coja, y yo me acuerdo algunos estudios que se hicieron hace años, la cantidad que se tenía que invertir para peatonalizar el PLA es altísima. Y el ayuntamiento no sé si dispone de esos fondos. Por otro lado, cuando sí se peatonaliza el centro, porque aquí en el PLA tampoco hay plazas de parking privadas ni nada, son todos edificios bastante antiguos, eso te implica tener que hacer un parking fuera. Los estudios de parking para parkings que se han hecho aquí, hace unos años se licitaron en la época del PP. Al final quedaron todos desiertos o renunciaron. ¿Por qué? Pues porque se planteó uno aquí en el río, en el cauceo del río, en la parte interior de Burriana, y resulta que el subsuelo era muy malo, el coste de construcción era altísimo, algo parecido pasaba en Novenes de Calatrava, que también iba otro, y la gente lo que sería que preguntar antes de decir, no, vamos a hacer parking, vamos a hacer... ¿Cuánto va a costar una plaza de parking para un ciudadano de Burriana? Yo recuerdo aquellos números, y estoy hablando desde hace casi diez años, a lo mejor te salían entre 25.000 y 30.000 euros. ¿Quién va a gastarse 30.000 euros en dos rayas con la situación económica que hay ahora? Lo que se tiene que proponer son proyectos que sean viables. Obviamente que sean buenos para Burriana, pero sobre todo viable, si no son quimeras, lo que se hace es vender humo. Otro asunto que queremos abordar, el tema del turismo. Tenemos una hermosa playa, tenemos modernismo, tenemos el Museo de la Naranja, tenemos muchas cosas. ¿Cómo se puede atraer turismo aquí a Burriana? Pues atraer turismo aquí a Burriana, aparte de las infraestructuras que fuesen necesarias, lo primero que tenemos que hacer es lo más inmediato. Lo más inmediato es potenciar todas las fiestas y tradiciones locales, como pueden ser las fallas, como pueden ser los toros, las fiestas del Carmen, la batalla de flores. Pero no promocionarlo, no. Intentar que muchas de ellas, algunas ya tienen declaración de interés provincial, pero que sea o bien a nivel de comunidad y a nivel estatal. En cuanto al tema de turismo, pues yo entiendo que el tema del turismo nosotros lo que deberíamos hacer es sobre todo regenerar. Nosotros me refiero a Burriana. Lo que deberíamos apostar es más por el Arenal. Ahora mismo el Arenal está en manos privadas del Arenal Sound, que me parece muy bien que se haga y está muy bien, pero lo que no puede ser es que el Arenal Sound condicione todo el desarrollo, la limpieza o la regeneración del Arenal. Eso es lo que tenemos que mirar primero. Bueno, pues por último, y le va enlazado con el tema del Arenal, porque hace unos días que se aprobó en el Pleno devolverle la condición de agente urbanizador a San Gregorio, que es la zona de la playa, está muy vinculada con eso. ¿Cuál es la propuesta de Vox? ¿Lo ve positivo? A ver, nosotros lo que vemos es que el país San Gregorio obviamente va a ser un elemento fundamental para el desarrollo turístico de Burriana. Y lo único que Vox pide es que eso se haga con la máxima transparencia y con las máximas garantías legales, jurídicas y financieras. No queremos que eso sea que ahora se licita, no queremos que eso tenga una continuidad. El tema del país de San Gregorio no es una cosa que vengan y de aquí tres años ya están hechos todo y ahora a ver qué hacemos. Obviamente tiene que ver la empresa judicataria y la gente que sea propietaria de terrenos tienen que promocionar el suelo, tienen que promocionar el pay de cara a inversores extranjeros para que se vaya instalando la gente y eso puede ser una fuente de ingresos para el ayuntamiento muy buena. Gente que solo viene en verano, no necesita tanta infraestructura como la gente que vivimos todo el año aquí y en ese sentido va a ser muy bueno, pero todo eso se tiene que hacer con muchísima transparencia, garantías jurídicas y garantías financieras de que eso se va a poder llevar a cabo. Pues por último, como ya estamos en campaña electoral y se puede pedir el voto, le invito a que mire a la cámara y tiene un minuto para pedirle a los electores o transmitirle el mensaje que usted quiera. Vox lo que plantea es que ante la deriva que ha llevado nuestra sociedad en los últimos años, con una pérdida de libertades individuales, de valores, la corrupción política y sobre todo la mala gestión de lo público, lo que creemos es que ha llegado el momento de decir basta. Queremos ser la voz de todos burrianenses en el Ayuntamiento de Burriana. Creemos que podemos desarrollar un trabajo, un buen trabajo y nos vamos a implicar mucho en la gestión municipal y el bienestar de todos burrianenses. Por Burriana, votad a Vox. Gracias. Pues muchas gracias, Juan. Eso queda un poco chungo al final. No pasa nada. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos atendido. Pues gracias a ti.